Hola, mi nombre es Nelly Hernández Briseño y yo soy Miss Covergirl 2014. Mi experiencia como reina del certamen ha sido muy divertido y no solo eso, me ha ayudado a crecer como persona en el sentido que ha agarrado confianza en mí misma. Mi experiencia como reina del certamen ha sido muy divertido y no solo eso, me ha ayudado a crecer como persona en el sentido que ha agarrado confianza en mí misma. Y además, ¿Qué chica no quiere su propia corona y banda? ¿Qué chica no quiere su propia corona y banda? No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!